Ahora vamos hasta María E, compa, ¿qué hay por ahí? 3M, ese es vos, eh. Mirna, Marian y María E. Sí, yo me estoy por cambiar a Medwin, también te pasó. Bueno, estamos aquí en el punto de partida, ya estamos con Celeste. Celeste también está aquí, ella es pasista, solista. Celeste, bienvenida, contame, por favor, segunda noche del carnaval en Carnaceno. ¿Qué se siente? Muchísimas gracias, la verdad que estamos súper emocionados ya. Segunda noche de los carnavales y estamos a full, con muchas pilas. Ya queremos entrar, bailar y reventar. Yo como siempre, que el petirón sí se destaca por eso. Este sábado arrancando, ustedes son, es el primer club que justamente arranca, rompe, como ya estaban diciendo los compañeros. Y quiero saber qué se comentó después del primer sábado. La verdad que súper bien, puedo decir que el primer sábado estuvimos bastante bien, pero creo yo que podemos dar, es como la primera vez. Es más o menos un ensayo general, pero completo, con traje, tocado, espaldar. Voy a reventar entonces, quiero saber cómo está la competencia. ¿Dura? La verdad que sí, no es en mi competencia, al menos está muy reñida. Todas son bailarinas y excelentes bailarinas. Y así también como los hombres, muy reñida está mi competencia. La alegoría del Club Petirossi es Aloha Hawaii, quiero saber más o menos de qué se trata el traje. Bueno, sí, la alegoría del Petirossi es Aloha Hawaii, es festejar los 100 años en Hawaii. Yo estoy representando a una fruta bastante conocida en Hawaii, que es la papaya. Muy bien, quiero hablar un poco más también del traje. Acá está justamente la papaya. Ahí se nota la papaya. Sí, un saludo a los Minions también de paso con la papaya. Ah, la papaya. Bueno, y quiero saber, ¿hace cuándo se viene confeccionando este traje? La verdad que todo empezó a partir ya de octubre. Extraer los materiales. ¿De dónde? ¿De dónde vienen estos materiales? Lechón de Asunción. Traemos de Asunción y algunos traemos de Argentina. Muy bien, así que, ¿pesa esto o no tanto? ¿Cómo? Sí, ¿pesa? ¿Pesa el traje? La verdad, un chiquitito. El espaldar no tanto, pero sí el tocado pesa un poquitito. Yo quiero contarte, no sé si estoy vieja o no. Para nada. Yo ya te digo que no. El sábado pasado era así, yo no tengo nada que pese. El sábado pasado me dolía la espalda. Yo decía, ¿cómo hacen las chicas para aguantar tanto tiempo con ese espaldar? La verdad que no se siente nada el dolor cuando estamos en el zambódromo. No sentimos nada, pero sí, una vez que terminamos, ya sentimos dolor, vemos los rasguños, vemos que te estás sangrando, pero no sentimos nada adentro del zambódromo. Claro, porque está la adrenalina, está la adrenalina. Así que, bueno, muchas gracias, Celeste. Ya en breve salís también vos, así que a bailar un poco ahora antes de justamente salir con el crupetirosis. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. A verle, ahora le vemos justamente a Celeste, ella es pasista solista y está aquí representando al club de tiros y representando también a la papaya, decías. A la papaya, hermoso el traje de Celeste, mira un poco, brillo desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Me repetís, Marian, ¿ella sería? Ella es la pasista solista del club de tiros y sí. Un puesto muy difícil también, Edwin, porque tienen que bailar en pareja, ella va acompañada de un partener y realmente no es nada fácil tener que... Depende mucho del partner, del partener. Claro, 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 depende mucho de él, también porque hace levantadas con el espaldar, el tocado, el sudor, la transpiración, todo eso dificulta muchísimo.